Intolerancias alimentarias en tu familia. Cansada de gastarte una fortuna en leches vegetales envasadas, que además han perdido gran parte de sus propiedades nutricionales. Con Chufamix Veggie Drinks Maker, haz tus propias leches vegetales al instante. De avena, de soja, de almendras. De forma fácil y barata. Solo necesitas tu batidora y tu Chufamix. Leches vegetales con todos los nutrientes, con sabores auténticos y siempre diferentes. A partir de cualquier fruto seco, cereal o semilla. Con Chufamix Veggie Drinks Maker, leches vegetales para toda la familia. Podemos exprimir de forma rápida y sencilla una naranja. Pero, ¿podemos exprimir frutos secos, cereales o semillas? ¿Es posible elaborar nuestras leches vegetales de forma tan simple? Probemos a elaborar una leche de almendras en una licuadora. Mmm, es difícil beberse esto. Hay que colarlo. Vamos a ello. Lo logramos, pero demasiado trabajoso para hacerlo a diario. Por fin, existe una nueva opción para elaborar leches vegetales en casa. Chufamix Veggie Drinks Maker. Vamos a elaborar una leche de cereales con Chufamix. Por ejemplo, con copos de avena o arroz. Llenamos el recipiente con un litro de agua caliente. Añadimos 50 gramos de copos. Endulzamos la bebida con la hierba de la stevia, miel o sirope de agave. Un poquito de sal, un trocito de corteza de limón y un toque de canela. Un minuto de batidora, arriba y abajo. Fíjense cómo el cereal va emulsionando perfectamente gracias al poder de extracción de Chufamix. Levantamos el filtro, introducimos el mortero y extraemos las últimas gotas de la pulpa. Con Chufamix convertirás un kilo de avena en 20 litros de exquisita leche vegetal recién hecha. Ahorra tiempo, dinero y energía. Mmm, con todos sus nutrientes como el zumo de naranja recién exprimido. Vamos a elaborar ahora una leche de frutos secos. Ponemos un litro de agua natural. Tu fruto seco favorito, con o sin endulzante, al gusto. Sacamos la batidora de mano, da igual la marca, y batimos dos minutos suavemente arriba y abajo. Con una cuchara de madera removemos hasta ver la pulpa. Introducimos el mortero y exprimimos las últimas gotas. Este paso hay que hacerlo sin presionar con todas nuestras fuerzas. Con delicadeza. Y también funciona con frutos secos molidos o mezclando los frutos secos con cacao, canela, fresas, piel de naranja. Ponle la tapa y recuerda, tres días de duración en tu nevera. Y cada día que pasa, mejora su sabor. Mmm, con todas sus propiedades. Usaremos ahora semillas pequeñas. Elaboraremos, por ejemplo, una leche de semillas de sésamo y cáñamo. El truco principal es poner solo medio litro de agua para que las cuchillas de nuestra batidora atrapen mejor las pequeñas semillas. 60 gramos, tres dátiles, cinco hojas de yermabuena fresca, batimos un minuto, mortero, y ya tenemos nuestra leche de sésamo y cáñamo, un superalimento que además está riquísimo. Y ahora, leche de soja recién exprimida. Un litro de agua, 80 gramos de soja precocinada, endulzante, corteza de naranja y un poco de vainilla o cacao. Batimos un minuto, mortero, y ya tenemos nuestra leche de soja natural con todas sus isoflavonas y aminoácidos esenciales. Chufamix, el primer exprimidor de frutos secos, semillas y cereales. Y para limpiarlo, agua, jabón y un minuto bajo el agua o directamente en el lavavajillas. Secar el filtro de acero inoxidable con un paño tras su uso. Además, las pulpas remanentes tras cada leche vegetal las puedes reciclar en sabrosos platos dulces, salados, crudos o cocinados. En pan, hamburguesas vegetales, crema de cacao, bizcochos, mermeladas, patés, quesos, etc. Tú también chufamixeas. Diviértete elaborando bebidas vegetales naturales de una forma simple y manteniendo todos los nutrientes y sabor originales. Chufamix Veggie Drinks Maker. Leches vegetales para toda la familia.